Estamos haciendo los ajustes, ya, ya, en sus marcas, listos, fuera, comienza la selección electrónica de nuestra persona ganadora, de una orden de 25 mil pesos, aquí está, vueltas al globo, vueltas al globo, ahí está, todos esos nombres están puestos ahí, ahí están, ahí están, nos fuimos. ¿Eh? ¡Wow! ¿Eso sirve para hipnotizar también? Sí. Ahí está la ganadora, Delia T4, Delia T4, es la ganadora de una orden de 25 mil pesos, 25 mil pesos en supermercado de Radio Cadena Comercial. De Sol 106.5, la más interactiva, y este es solo para mujeres. Señora, 25 mil pesos resuelven. ¡Resuelven! ¡25 mil pesos resuelven en comida! Lo único que yo les voy a decir, no se alocan y no se lo beban. No. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!